Y no hay duda que lo que hoy estamos viendo los tranqueños es producto de una gran decisión institucional del gobernador Juan Manzur, que ha tomado la salud desde el primer día que asumió como una política de Estado, la salud pública en la provincia de Tucumán. Y es por eso que hoy vemos esta gran remodelación que se hizo en el hospital de Tranca desde el punto de vista edilicio, este gran equipamiento que se le está incorporando este hospital y fundamentalmente acompañado por profesionales en cada una y las diferentes especialidades de los servicios de salud que aquí se prestan. La verdad que como tranqueños estamos muy agradecidos del gobernador Juan Manzur porque pasaron muchos gobiernos y no se vieron inversiones de esta naturaleza ni de esta característica en un área tan sensible, en un área que tiene que ver con la vida del ser humano, que es la salud. Son 15 consultorios nuevos, sino que también está todo el equipamiento. Un equipamiento que tiene que ver con hacer los diagnósticos cerca de la gente, cerca de la casa de la gente. Esto tiene que ver con la decisión política que hemos tomado con Osvaldo Jaldo, que en plena crisis, en plena situación difícil y compleja de la Argentina, nosotros seguimos adelante. Todo lo que ustedes ven acá, todo lo que se está haciendo acá, es con plata de acá de Tucumán, plata de los tucumanos. Al señor gobernador Juan Manzur, al vicegobernador Osvaldo Jaldo y a la ministra, la doctora Rosana Chala, muchísimas gracias por cumplir un sueño de este hospital que prácticamente ya es regional, como dice nuestro gobernador, y pronto va a funcionar también el quirófano para poder operar aquí en Tranca. En la provincia de Tucumán tenemos un gobierno que no solo paga los sueldos en tiempo y forma, tenemos un gobierno que con la cláusula gatillo ha dado uno de los incrementos más importantes a nivel país a nuestros empleados públicos provinciales, municipales y comunales. Pero además encima el gobernador también, al margen de cumplir con estas obligaciones salariales, hacemos obra a lo largo y a lo ancho de la provincia.